Esta obra ha sido una obra clandestina, una obra informal, una obra que... Ahí están las consecuencias. Estamos pagando el alto costo de la informalidad, y eso es muy doloroso, ¿no? Miren cómo habrá sido estos temas que los propios albañiles que estuvieron haciendo la obra huyeron y se escondieron. Ayer el comandante Casareto de los bomberos hizo un llamado público para que, si había alguno de los albañiles viendo uno de los programas donde hacía el llamado público, dé esa información precisa porque nadie tenía información. Y entonces, recién ayer, un obrero que estuvo en la obra mencionó por dónde podría haber estado la persona al momento de la ocurrencia, ¿no? Y eso ha facilitado la labor del día de hoy, lamentablemente, con este resultado. ¿Los dueños de esta casa, alcalde de La Casona, se han contactado ya? Se los tienen identificados y se está haciendo la labor de poderlos convocar para las respectivas responsabilidades.